Pabacha, Pampaparca, Yachtayayas, ya este es el puro sentimiento de Chimaycha Kuklecha A esta que limpia esa batería Y a la gran, a la grande, a la grande, a la grande, a la chimaycha, a la chimaycha, bueno, empujonada en todos los estilos Y sensacional, la última participación, el parramal Allá y el macho Así se zapatea, Yachtayayas Y esta costumbre es puro sentimiento, calidad, estilo Equipo Y esa coreografía Ay, que fue una bonita coreografía Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a ganar un color Pura vida Talcos en pintura, pica, pica Es de contagia, contagia esta música Vamos y se zapatea, y vamos muchachos Zuntinos y zuntinas Zafisaditas Y esa palma es del público Fuerte, fuerte esa palma Ya con esta agrupación de chimaycha, cumbaycha Al estilo de los pueblos de Valle y Sondondo Desde Santana a la Bucará, ¿verdad? Y esa palma es muy bien Ahora sí Así es nuestro costumbre A ver, vamos, así de esta manera Estamos celebrando a lo grande Este sensacional aniversario Primer aniversario Del gran músico violinista A la grande Zunti Y esperando que sea ¡Muchos aniversarios! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos, vamos, chicas ¡Vamos, chicos! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Gracias! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Esto es la costumbre! ¡En los ricos carnavales chica! ¡Puro sentimiento chica! ¡Gracias! 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 ¡A ver esa muñeita! ¡Písame! ¡Písame! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ven así de mil mil humanos! ¡Como los paisanos de nuestra santa tierra! ¡Chilecha! ¡Vos pecha! ¡A la chica cienes con esa sonrisa! ¡Cuidado United Santana! ¡Vamos! ¡Y ese sapatuelita! ¡Y ese no es el sapato, vai casi cerca! ¡Suscríbete al canal! 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 La derrubación de Chimay Chacupia y de los Chimaycheros, Santana de Abacarán, y así se baila, en Abacarán los dos barrios, en Marulunes, en Chacraña, Huayca Ocho, Famanca. Gracias, gracias. Ya de esta manera se va despidiendo la derrubación, gracias, gracias Santana de Abacarán, por esa colaboración, por esa participación en este aniversario. Ya lo programado, se está cumpliendo. Vista, vamos, esa patriarita que no va a escuchar, el público quiere escuchar. Se viene Huayca de Vica, frente a escucho, danza, frente a la galaxia. ¡Listo! ¡Vamos! Así se baila, así se baila, y mi pueblo también sequea, sequea, se zapatea en Pukio. Me hace recordar todavía, yo era en Kirichuagra. Ya llega, ya llega también la fiesta en agua, sequea en Pukio para zapatear una semana. Y esta es nuestra costumbre, esta es nuestra herencia milenaria que nunca debemos olvidar. Porque nuestra costumbre es nuestra partida de nacimiento de los pueblos urientes.